... Estamos en el Parador de San Bernardo, acá en Costanera y Subiría y bueno, lo que estamos haciendo es desarrollando un curso de composición de arreglos y composición específica para todo aquel que quiera experimentar un poco más allá de las reglas normales del conocimiento musical. Te vamos a dar herramientas para desarrollar lo que es el conocimiento de la composición, la utilización de la armonía, de la utilización de los elementos técnicos que podés emplear para no solamente componer un tema, sino arreglar otros temas. La composición se basa exclusivamente en la musicalidad, o sea, tiene que ver con la música, no tiene que ver con el instrumento que la manifiesta. De hecho, puede ser para arreglos para cantantes. Los cantantes necesitan tener elementos técnicos no solamente para hacer la armonía, sino para saber cómo puedo hacer arreglos que suenen armónicos con la voz que uno está cantando. Se realiza todos los lunes de 5 y media de la tarde hasta las 7 y cuarto, son 12 clases. O sea, que las clases, cada clase tiene un denominador, se va a tratar determinadas cosas. Aquel que se anote tiene que venir directamente al horario.